Hola YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. En el día de hoy no sé si ven algo diferente. Sí, highlights. En el día de hoy les estaré enseñando algo súper divertido y es hacerse estos highlights sin maltratarse el cabello. Si les interesa aprender cómo hacerlo, no se muevan de ahí. Vamos a ver. Este look fue logrado con nada más y nada menos que sombra para el cabello. Esta se llama Color Smash Hair Shadow y es en el tono de gold, gold brush. Es súper fácil hacerlo, pero es un poco regueroso, podamos decirlo así. Entonces tienen que tener mucho cuidado cubriendo su ropa para que no se ensucie y cubriendo sus manos. Nosotras las chicas que estamos en transición para nuestro cabello natural o las que ya son totalmente naturales, siempre tenemos el temor de darnos color en el cabello. Primero porque nos lo cuidamos mucho como para de repente en un día, por un rato, no sé, querer darle color al cabello y que se nos maltrate o se nos dañe nuestros hijos. Nosotros en especial las que estamos en transición, este cabello que está procesado está bastante frágil y sensible y por eso no es muy bueno ponerse a inventar mucho con eso. Pero, ¿quién dijo que no se podría hacer de otra forma? Y es con esta sombra. Uno se la aplica, se la pone y para quitarlo solamente con agua cuando te lavas la cabeza, ya no tienes color. Pues ya, dejemos de hablar tanto y manos a la obra. Hola, esto es un twist out hecho de la noche anterior. Para arrisar las puntas, lo que hice fue ponerle estos palm rolls o rolitos. Acá atrás, como ya no tengo pelo procesado, se quedan rizados solos y no tengo que utilizar rolitos. Vamos a necesitar una toalla para cubrir nuestra ropa, mariposas, guantes, lástima que yo solo encontré uno, y nuestra sombra de cabello. Así es como luce la sombra. Creo que las imágenes se explican sola, pero lo único que debemos hacer es tomar el twist y frotarlo con la sombra hasta que hayamos pintado la cantidad de cabello que queremos. Y así es como queda. Mientras iba aplicando la sombra, encontré que una buena práctica es darle toquecitos al twist contra la sombra para pintarlos. Repetimos esto en la cabeza completa. Les dije que esto era regueroso. Así quedan nuestros twists cuando ya tenemos la sombra aplicada en el área que queremos. Para quitar los twists, yo utilicé aceite de jojoba en la yema de mis dedos y fui desenvolviéndolos uno a uno, con mucho cuidado para intentar evitar frizz. Repetir el proceso hasta haber desenvuelto todos los twists. Ya lo que queda es separar, separar y separar. ¡Voilá! Aquí están mis highlights. ¡Voilá! Aquí están mis highlights. Y todo sin maltratar mi cabello. Acá lo que hice fue peinarme un poquito estos cabellitos de acá, con esta crema de Curl. Passion Fruit Curl Control Paste. Con eso y mi cepillo de dientes para el cabello. Y los acosté o los dejé para que se queden ahí con unos pinchitos de esto. Entonces ahorita me los voy a quitar porque no se quedan así. Un paso opcional para las que quieran o lo diseño, lo voy a echar un poquito. Voy a utilizar este spray de Macadamia Natural Oil Control. Fast Drying Working Spray. Bueno, algo para setearlo un poco, para setear un poco el color. A ver si me dura un poquito más. Y nada, espero que les haya gustado mi look y el video. Y de ser así, por favor denle like debajo y déjenmelo saber en la casilla de comentarios. No olviden suscribirse, recuerden que eso es gratis. Así pueden estar también atentas a todas mis ocurrencias cabellísticas. Sin más por el momento, me despido de todas ustedes. Hasta la próxima, besos y abrazos. Chao. Chao.